Tenemos nuevas noticias acerca de la situación de Leo Klerk junto a Gretel Valdés. Por supuesto te la vamos a contar con lujos y detalles el día de hoy en Famous Close-Up. Así que quédate hasta el final y suscríbete en Famous Close-Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando. Con la farándola de México y hoy claro que sí agárrate con lo que te voy a contar porque te estaré poniendo al día acerca de toda la situación que está atravesando Gretel Valdés junto a su pareja Leo Klerk. Para ponerlos un poco en contexto pues hace más de un mes nos enteramos que Leo Klerk estaría enfrentando una dura demanda legal ya que estaría siendo juzgado por un acto que cometió en el pasado cuando él tenía 29 años. En este acto él se robaría más de un millón de francos suizos y también pues estaría involucrado en una cierta falsificación de documentos y títulos en la empresa donde él trabajaba como contador. A pesar de que en su momento él devolvió cierta cantidad de dinero que se robó pues el día de hoy esto le trajo duras consecuencias y él estaría encerrado en Suiza. Encerrado únicamente en el hecho de que no puede salir del país ya que Gretel Valdés nos comentó pues que los rumores de que él estaría preso era totalmente falso. Amigos lo feo de todo este caso pues es que básicamente Gretel Valdés le cayó literalmente como un balde de agua fría ya que muchos medios de comunicación comentaron que ella no estaba totalmente al tanto de la situación. Sin embargo ya salió diciendo que ella sabía absolutamente todo esto. Ella se enteró en el preciso momento en el que él fue totalmente sincero cuando se estaban conociendo y le dijo que fue un error que cometió de jovencito. Evidentemente pues no cualquier jovencito se roba esta cantidad de dinero. Lo que sí es cierto es que Gretel Valdés estaría tan enamorada pues que le hizo una jugosa donación hace algunas semanas para ayudar con esta demanda. Sin embargo a pesar que eran 7 millones de pesos pues esto aún no sería suficiente y apenas le serviría para costear un 1% de toda esa demanda, de toda esa deuda que él tiene con el país. Así que amigos el día de hoy pues les traigo otras noticias ya que Gretel Valdés sería top en la prensa para hacer comedillas de su situación, de lo que está viviendo con su relación. Sin embargo Gretel Valdés hizo como un juego a través de su Instagram lo que muchos conocemos con preguntas y respuestas donde ella estaría respondiendo cómo se encontraría actualmente la situación y qué habría cambiado desde la última vez que supimos acerca de esto. Cuando ella salió diciendo que la madre de Leo Klerk estaría muy mal de salud y también pues que desmintiendo todo lo que se estaba diciendo en contra de él. Una de las cosas que nos comentó Gretel Valdés en su cuenta de Instagram fue básicamente que la cosa estaría mucho mejor y de hecho pues que la situación habría cambiado un poco para él pero que no puede dar declaraciones al respecto. Sin embargo lo que sí nos dijo es que la sobrinita de Leo Klerk quien acaba de nacer pues estaba en incubadora y ya fue totalmente dada de alta. Es decir que esta bebé de apenas unos meses ya estaría nuevamente compartiendo con la familia de Leo Klerk. Otra de las cosas que nos hizo saber Gretel Valdés a través de estas declaraciones que dio en ese juego de Insta Story pues era básicamente que la mamá de Leo Klerk la cual le imputaron una pierna y también había salido positivo en la afección respiratoria en este momento ya estaba totalmente curada y estaba muy estable de salud. También nos comentó ya que es algo que nos preocupamos por ella muchísimo acerca de su salud mental y nos dijo que sí vivió momentos bastante duros pero que en este momento estaría con una felicidad totalmente plena. También nos comentó que muy pronto la estaremos viendo nuevamente en las pantallas chicas. Actualmente no puede hablar acerca de este proyecto pero te voy a decir lo que nos dijo. El lunes arrancó una serie que ya después les estaré contando. De hecho en una hora vienen por mí porque empiezo hoy a grabar unos promocionales para esta nueva serie. Así que estoy muy contenta con este mensaje y nos despedimos en Fimus Close Up. Nos vemos en una próxima oportunidad.